Hace unos momentos, fue alrededor de las 5 de la tarde con 10 minutos, se reportó el desplome de un helicóptero en la Alcaldía Coyoacán, aquí, al sur de la Ciudad de México, muy cerquita en Avenida de Limán y Avenida Delfín Madrigal, esto es muy cerca de Ciudad Universitaria, también muy cerca aquí de Ciudad Imagen, y me enlazo en estos momentos con mi querido Rodolfo Dorantes, quien fue uno de los primeros reporteros en llegar al lugar de este lamentable, muy lamentable accidente. Querido Rodolfo, te saludo con mucho gusto, adelante. Gracias, Pati, efectivamente, pues prácticamente, como bien lo mencionas, somos los primeros que llegamos en este accidente, el grupo Imagen, a bordo de la motocicleta número 2, mi compañero camarógrafo Julio Cajero, que se encarga de estas tomas que tienes en estos momentos en Imagen, bueno, pues quiero comentarte que es lamentable la caída de este helicóptero, un helicóptero particular dentro de un predio ubicado en Avenida de Limán y Delfín Madrigal, en la Alcaldía Coyoacán, pues ha generado esta intensa movilización de vehículos de emergencia. La aeronave se desplomó dentro de un patio-taller de vehículos de transporte público y según las primeras versiones oficiales, pues no pertenece a ninguna dependencia. Se confirma la caída de la aeronave, lo que nos ha mencionado Humberto González Arroyo, no es un vehículo oficial, y bueno, pues en este lugar y tras el impacto que se registró un incendio, pues fue controlado por bomberos capitalinos, mientras que personal de diferentes agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, ha llegado también personal de la Fiscalía General de Justicia, también de servicios aéreos a este lugar, y bueno, pues este predio se encuentra abardeado, se encuentra con un portón donde, bueno, pues no tenemos acceso a la visibilidad, lo que está pasando en el interior. Hay que detallar también que Pablo Vázquez, director de la dependencia, pues ha detallado a través de sus cuentas en redes sociales que se desplome el helicóptero, apoyaban personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Escolón de Rescate y Urgencias Médicas, Policía de Tránsito, y también el heroico Cuerpo de Bomberos, y también la Cruz Roja Mexicana. Hasta este momento, las autoridades no han confirmado el saldo del accidente, sin embargo, Patti, pues lamentablemente, lo que se menciona extraoficialmente, es que no hay sobrevivientes debido a este accidente. Desafortunadamente es lo que está trascendiendo, entendemos que era el piloto y dos pasajeros más, es lo que se está manejando por el momento, Rodolfo. Efectivamente, lo que se maneja es un piloto, el capitán Armando Cervantes, reitero, es una información extraoficial, es lo que se tiene, lo que hemos recabado, consiguiendo con algunos compañeros, con algunos pilotos, lo que nos han mencionado, que el capitán Armando Cervantes, dos pasajeros, y era una aeronave, una VEL 206. Pues lamentable esta información que nos envías de primera mano, como tú dices, tú junto con las imágenes que estamos viendo a través de Multicasa, a través de Imagen Radio en YouTube, las imágenes de mi querido compañero, camarógrafo Julio Cajero, tú y Julio llegaron al lugar de los hechos apenas unos minutos después de que se supo del desplome de este helicóptero. Sí, así es, efectivamente, llegamos muy rápido, no había tránsito, llegamos a este lugar, a esta zona sur de la ciudad, y bueno, pues pudimos captar este incidente, no pudimos tener acceso a este predio, ya se encontraron elementos de seguridad ciudadana, y posteriormente, pues comenzaron a acordonar toda la zona, por supuesto, para facilitar las labores de rescate, las labores para sofocar este incendio de esta aeronave, Pati. Rodolfo, vemos en las imágenes de Julio Cajero, y tú lo que estás narrando, ya sale una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que, bueno, están abriéndole paso a algunos otros elementos de esta Secretaría de Seguridad, pero no dan información, Belerum también ahí, estamos viendo exactamente estas ambulancias que salen. Sí, efectivamente, entraron estas ambulancias muy rápido, lamentablemente, pues reitero, no es nada confirmado, sin embargo, pues no es alentado, porque estas ambulancias se quedaron aquí en este lugar, salieron, pero se quedaron en este lugar, no llevaban ninguna persona herida, el incendio, pues pudo haber terminado con la vida de estos, de los tripulantes, de estos tres tripulantes que se encontraban en este helicóptero. Lo cierto es que, te comento, que según el mapa que hemos tenido de una aplicación que da seguimiento a las aeronaves, este vehículo, poco antes de caer, estuvo dando vueltas en este lugar, aproximadamente unas 10, 12 vueltas dio en este lugar, poco antes de caer. El motivo, no lo sabemos, nos ha confirmado un piloto de una empresa turística que aparentemente estaba realizando unas maniobras en este lugar, estaba aventando algún tipo de pétalos, es lo que nos está manejando, porque es una empresa, una empresa turística de las que rentan estas aeronaves para sobrevolar la ciudad, para realizar alguna declaración de amor, él se encontraba en este lugar, pero no es nada confirmado, pero esta aeronave a esto se dedicaba. Querido Rodolfo, si tú nos permites, regresamos más adelante contigo, porque en las imágenes de Julio Cajero, camarógrafo de Grupo Imagen, veo que tú, Rodolfo Dorantes, ya has charlado con algunos vecinos de la zona y pues nos gustaría que más adelante nos compartiera los testimonios y nos digas más o menos hasta dónde está acordonada la zona para que las personas que tengan que transitar por ahí puedan usar otras vialidades. Sí, efectivamente, Avenida de Limán se encuentra cerrada la circulación prácticamente a la altura de Delfín Madrigal. Quienes circulan por este perímetro es un predio con unas bardas amarillas de un lubricante que hace un triángulo que hace un triángulo precisamente en este lugar. Entonces, este perímetro es donde se encuentra cerrado a la circulación, Pati. Querido Rodolfo Dorantes, gracias y la verdad qué bueno que pudiste llegar rápidamente al lugar de los hechos. Qué lamentable llegar a reportar esta información sobre todo porque trasciende que hubo pérdidas debidas. Vamos a estar muy pendientes y regresamos contigo más adelante. Por supuesto, vamos a estar recabando más información. Gracias.